¡Gracias! Mi única amiga. Desde aquel día ya no nos separamos. Éramos como uña y carne. ¡Corre, Forrest! ¡Ey, idiota! ¡Corre! No lo creerá, pero es verdad. Cuando corro, soy como el viento. ¿Quién diablos es ese? Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo. Nunca pensé que eso me llevara a ningún lado. Hasta me pusieron en eso que llaman la selección americana. ¡Corre! Donde llegas a conocer al presidente de los Estados Unidos. Enhorabuena. ¿Qué siente al estar en la selección? Que tengo que hacer pis. Creo que ha dicho que tiene que hacer pis. Quizá fuera cosa mía, pero esa época en la universidad fue muy confusa. ¿Has estado alguna vez con una chica? Siempre me siento con ellas en clases de economía doméstica. ¿Has pensado alguna vez en tu futuro? ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hace todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Eres un maldito genio! ¡Tú llegarás a general, soldado Gump! ¡Sí, mi sargento! Van a mandarme a Vietnam. Oye, prométeme una cosa, ¿quieres? Si te ves en peligro, no te hagas el valiente. Solo corre, ¿de acuerdo? Bueno... ¿De qué parte del mundo sois? ¡De Alabama, señor! ¿Sois gemelos? No, no somos parientes, señor. Pero por algún motivo, para la gente, sí que tenía sentido. ¡Olvídate de mí! ¡Dalbate tú! Le han concedido la medalla de honor. ¿Por qué? Mamá siempre decía que hay milagros todos los días. Alguna gente no se lo cree, pero es verdad. ¿Podríais vivir en mi casa, en Grimbo? Yo cuidaré de ti. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Eres mi chica? Paramount Pictures presenta... A Tom Hanks. Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor. Robin Wright. ¿Quieres casarte conmigo? Sería un buen marido, Jenny. Lo sé, Forrest. Pero no te casarás conmigo. Gary Sinis. Nunca te he dado las gracias por salvarme la vida. Y Sally Field. ¿Mi pequeño Forrest tendrá las mismas oportunidades que todos los demás? Una película de Robert Zemeckis. ¿Cuál es mi destino, Momo? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. El mundo ya no le parecerá el mismo. Después de verlo a través de los ojos de Forrest Cam. Mamá siempre decía... La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. No. 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 No.